Explícanos realmente qué pasó con el caso Maestri y esto te pregunto porque hace poco yo llamé y hablé con Flavio por teléfono y le pregunté sobre su llegada en Cristal y bueno, él me explicó que él no había llegado al exporte en Cristal porque simplemente había tenido un problema contigo mencionó tu nombre y dijo que no, por eso no había firmado realmente existió ese problema, qué pasó con el caso Maestri Mira, yo lo he contado varias veces y aquí yo no quiero generar una novela con Flavio Flavio, al margen de todo lo estimo creo que es una buena persona que cometió un error por engreimiento, por... sabe Dios por qué y el único que va... los únicos que tienen derecho a juzgarlo y a decir si puede o no volver a ser ídolo o no son los hinchas a los únicos que les debe consideración, respeto son los hinchas a nadie más de mí que se olvide de todo el mundo que se olvide los hinchas son los únicos aquí que van a juzgarlo este... nosotros hicimos todo lo posible para que Flavio se le dé y lo digo de esa manera y es más hay dirigentes en la actualidad que estaban en esa época claro García Rosel Osterling y el presidente no toma una decisión nosotros hicimos todo todo y está el testigo Augusto Olivares quien era su representante en ese momento no sé si hoy día sí es un su representante pero en caso de Maestri hicimos todo para que él se quedase no solamente porque nos interesaba desde el punto de vista futbolístico sino que para mí al margen de ser presidente y director yo soy hincha y Flavio era uno de mis ídolos futbolísticamente hablando por lo que representaba dentro del campo por lo que representaba para la hinchada por lo que representaba para el escudo entonces a mí me dolió pero obviamente yo no puedo determinar ni pensar como hincha tuve que pensar como presidente en ese momento hicimos todo hoy espero que a Flavio le vaya bien le vaya bien todas las condiciones que Flavio nos puso en su momento cuando regresó de la Universidad de Chile se cumplieron se le dio la posibilidad de ir a San Luis se cumplieron se le dio la posibilidad de ir a Vitoria se cumplieron regresó de Vitoria todo lo que pidió se cumplió el tema fue cuando él regresa ya era era septiembre si no me equivoco agosto-septiembre de ese 2004 este y no teníamos el presupuesto lo que le dije a Flavio es Flavio tengo esto un monto determinado la diferencia te la pago todo el 15 de enero perdón, no se lo dije a Flavio lo dije a su representante Augusto Lilares en mi oficina y esa reunión estaba el chino de Navidad y testigo este y fue así tomó otra decisión seguramente de repente no creyó en nuestra palabra pero la única explicación la tiene Flavio yo no yo nunca conversé con Flavio al respecto nunca tuve la posibilidad de sentarme a conversar con Flavio porque Flavio me decía ahí está mi representante y el mismo Augusto me decía Flavio se está equivocando ¿está que afirma por la misma cantidad? no lo digas la cantidad obviamente simplemente tengo entendido que sí tú lo único o sea lo que quiero entender es que yo vi a mí a mi Augusto me enseñó un cheque y me dijo esta es la cantidad mensual y le dije ok sobre ese tema hacemos lo mismo la diferencia es que pagamos X ahorita y la diferencia de esos 3 meses o 4 meses se los pago el 15 de enero que viene a roca fresca contra la televisión o el presupuesto que entraba esa era la única diferencia o sea no era un tema de presupuestos sino el flujo de caja nada más ¿cuándo él firma por Alianza después no has tenido una conversación con él? de ahí Fraudio me llama yo estaba llegando al club y me llama a decirle que yo le estaba tirando a la hinchada encima cuando yo ni siquiera había hablado de Fraudio al respecto la hinchada se le iba a tirar encima porque obviamente era el máximo referente en ese momento y me da mucha pena para mí también era un máximo referente en ese momento ustedes son testigos que han tenido contacto con la barra que yo nunca no tengo es más mi forma de ser no me permite el desearle el mal a nadie esto es un tema de fútbol es un tema de trabajo si uno cree que en otro lado tiene una mejor condición de trabajo es buena hora que la aprovecha Fraudio es una gran persona Fraudio es una buena persona entonces yo no quiero que esto de acá hoy día se preste a sus picasas para que el hincha hoy día salga a yo había decidido no hablar de Fraudio al respecto del tema de Fraudio al respecto pero ante determinadas circunstancias lo que pido es paren o sea suélteme suélteme que me suelten el comando técnico si es que en algún momento piensa que hay alguien detrás de esto que me suelten los dirigentes yo lo único que hago es esperar a Cristal por televisión he ido a algunos partidos importantes en el Nacional me has visto pero ni siquiera voy a San Martín ni siquiera voy a San Martín obviamente para no generar ningún tipo de conflicto ni problemas con nadie ¿tienes problemas de entrar al San Martín? ¿tienes alguna restricción? no, no lo sé al San Martín al al club sí lo tengo porque además tengo un memo que dice que no está prohibida mi entrada a menos que se coordine previamente este y lo tengo ahí en mi oficina guardado este pero o sea mi mamá y yo ¿no? este firmaba por Pedro Hugo Guevara que es el gerente de la iniciativa entonces yo no quiero que estas declaraciones que yo pueda hacer se presten para que hoy día se le cargue más la mano a Flavio déjenlo tranquilo yo creo que yo creo que lo que tiene que hacer el hinche es dejarlo tranquilo este punto de declaración era porque yo estuve en la conferencia de prensa cuando Flavio Maestri fue presentado y este él mismo dijo yo no estuve yo no pude firmar por Cristal porque por culpa de un dirigente y él bueno alevó eso y a mí me extrañó mucho porque lo que nosotros como hinchas lo que le reclamamos a Flavio era la falta de respeto a la institución y a la hinchada cuando estuvo vistiendo la camiseta Blantezul de mostrar el escudo besar o sea gestos que realmente no eran propios de él que incluso yo le dije que habían jugadores que eran hinchas de otros equipos y habían vestido la camiseta y jamás se habían portado de esa manera y bueno él me dijo no el problema ha sido con un dirigente pero entonces reitero Alberto hoy día hay dirigentes actualmente que estaban en ese momento que cuando no se da lo de Flavio bueno dicen no hay manera pues si de este planteamiento es lo que nosotros proponemos y no se puede llegar a un acuerdo no se puede dar un acuerdo cuando pasa lo de Alianza y él va a Alianza está bien es profesional y tiene que buscar lo mejor para su familia que le hace genial pero pasa lo que tú dices que le falta el respeto al club y a la hinchada esos mismos dirigentes dijeron Flavio nunca más y se da la posibilidad en el 2005 o 2006 de que Flavio regrese y los dirigentes dicen no y esos dirigentes están hoy día en el club entonces ¿dónde está la coherencia? si ya regresó en buena hora algo deben haber visto le deseo lo mejor te juro que le deseo lo mejor que la hinchada lo deje tranquilo que lo deje trabajar que lo deje jugar él tendrá que ser el único responsable de demostrar a la hinchada que sigue siendo quien es que si perdió el rótulo de ídolo quizás quizás hay cosas que no se perdonan en esta vida la tradición no se perdona pero solamente depende de Flavio no depende de nadie más de nadie más depende solamente de Flavio el poder volver a salir adelante ojalá pueda ser y lo deseo de corazón así como se lo deseo a Chorri a todos los jugadores con los que yo he compartido con ellos y a los nuevos también y al comando técnico y al club en general yo espero que les vaya bien que pueda estar de acuerdo o no con contrataciones como cualquier hincha puedo estar de acuerdo con la forma como se maneja el club puedo estar de acuerdo o con desacuerdo pero es eso opiniones hoy por hoy yo lo que quiero es que el club le vaya de la mejor forma posible vamos a revisar un gol memorable Flavio tiene muchas historias de goles memorables pero hemos escogido algunas cuantas por un tema de tiempo y miren este video compartámoslo porque es un super super gol lo cuenta Flavio este gol ah no un golazo de los toques claro si un golazo porque teníamos jugadores de mucha calidad que mira que esos goles se ven poco pero mira la circulación de balón no es un gol de Barcelona juega en conjunto ¿por qué? porque bueno se juntó una generación muy buena aquel día aquel año que está que todos tenían noción para jugar al fútbol una cosa es saber jugar al fútbol y otra cosa es tener noción para jugar al fútbol mira eso no se entrena eso no se entrena eso no se entrena eso no se entrena es inspiración mira que o sea pero se conocía obviamente bueno pero es inspiración esa noción para jugar al fútbol esas cosas no se entrena y nosotros en esa época de Cristal de los 90 que para mí es la mejor época de Cristal en toda su vida institucional para mí que me disculpen todos pero los años 90 fueron la mejor época la mejor época del club se multiplicó la hinchada de Cristal se multiplicó y gracias a esa época de los 90 Cristal tiene la hinchada que tiene hoy en día teníamos esa generación de jugadores que jugaban con esa con esa noción mira más más goles o más imágenes en todo caso este es otro ángulo me parece ese es el gol el famoso gol de los de los toques contra universitarios eso fue Copa Libertadores ah no descentralizado el de la Libertadores es ese gol que el hinchado de Cristal nunca olvidará que es el gol de la celebración contra la U el gol del aleteo que te siguió Magallanes que te siguió no me acuerdo quién más si fue si lo celebramos de diferente manera pero el gol lo celebraste con el aleteo que la gente obviamente lo detesta ¿lo celebraste en Arco Norte? en Norte creo que fue en Norte y haces el gesto lo que pasa es que ese día pasó algo en el estadio lo que pasa es que ellos hicieron un gol antes y lo celebraron burlándose claro entonces nosotros también estábamos picones lo tenemos que celebrar con una revancha en esa época parece que se vivían más los partidos lo celebraban más se vivían más había más rivalidad se veía que no querías perder así quería dar todo eso es una bonita foto ¿tú la cuentas? eso es una bonita foto ¿qué significa para ti? todo cristal cristal es mi vida mi corazón es el este identificarte con esa camiseta de los 9 años hacer toda tu carrera en un club ganar títulos goles desde muy pequeño te comienzas a identificar con esa camiseta es lo que de repente lo que no está pasando hoy de repente los chicos no se identifican con la camiseta desde chicos entonces es una época muy grande mi carrera la época de los 90 cristal cristal es mi idea Flavio sin embargo hay un capítulo que yo en su momento también te lo critiqué que fue el hecho de jugar por alianza y que la gente cristal yo siempre lo he dicho yo lo creo firmemente tú eras y otro lo critiqué ¿sabes por qué? porque para mí tú eras el máximo ídolo de la historia de cristal tú cambiaste cristal tú cambiaste cristal o sea la generación cuando se cuando se multiplica la hinchada de cristal allá por los 90 por los 90 el hombre insignia de aquel cambio de aquella multiplicación de pasar a ser de pasar a ser de 5 mil hinchas a 15 mil a 20 mil fuiste tú con tus goles con tu rebeldía con tu con tus goles a la U la manera de celebrar o sea representabas al hincha cristal el hincha cristal te amaba sí, sí y nunca pensaste que no te lo iba a perdonar el irte a alianza no, lo que en ese momento pensé lo que en ese momento pensé es que que no me sentí valorado en el club en aquella vez la vez que yo me fui de cristal no me sentí valorado por eso me fui porque no me sentí valorado porque no veían que yo era o sea sí lo veían pero no de repente no lo querían reconocer que yo era alguien importante en el club que era un jugador referente de esporte en cristal y nada me fui por eso me fui porque que no me valoraron no me cuidaron y al jugador que nace en un club hay que cuidarlo no estoy hablando del tema económico el tema económico lo dejo aparte o sea no es eso el tema económico a veces hay que dejarlo al lado lo que estamos hablando es cuidar a los jugadores representativos del club respetar cuidarlo respetarlo valorarlo porque esos jugadores dan todo por el club nacieron en el club entonces eso hay que cuidarlo más o sea eso pasa en otra parte del mundo pasa en Argentina pasa en Europa que lo valoran más los cuidan más porque son jugadores que nacieron en el club y están identificados con el club tú tuviste varios regresos de Cristal claro yo me fui al extranjero de Cristal me fui a España después me fui a México y cada vez volvía a Cristal porque Cristal era mi casa yo me abría la puerta y yo iba a Cristal porque era mi casa volvía a jugar a Cristal y muchas veces yo jugaba sin contrato y lo pueden decir el presidente de aquella época o el gerente de aquella época que yo venía a Cristal y no necesitaba hacer contrato los contratos los arreglaban cinco o seis meses después o cuatro meses después jugaba jugaba a venir y quería jugar en Cristal pero lo que me dolió más fue el trato en aquella época que yo me tuve que ir en Cristal que fue en el 2004 ¿no? en el 2004 me tuve que ir del club porque no me supieron valorar no me supieron cuidar yo estoy hablando del tema personal no el tema económico ¿no? el tema económico es menos porque Cristal siempre ha estado bien en el tema económico el tema personal eso lo valoro mucho ¿y guardas rencor por eso? sí, guardo rencor por eso que que bueno que me abrieron las puertas Alianza Lima me abrió las puertas me dio trabajo me fui a Alianza y en Alianza fue un tema un tema personal ¿no? pero Flavio cuando pasas de Cristal Alianza tu decisión para irte a Alianza puedes no sé si admitirlo o no pero fue una decisión también con bronca con bronca con bronca fue con bronca fue con resentimiento y dije a mí me gustan los retos soy un hombre de retos nunca me ha gustado la cosa fácil nadie me ha regalado nada yo en el fútbol me hice de un hombre yo por mi esfuerzo por mi dedicación por mis goles por mi profesionalismo jugando al fútbol me fui a Alianza y fue un reto para mí y les hice ver que se habían equivocado conmigo y gracias a Dios que las cosas me salieron bien en Alianza Lima porque es un reto irte a Cristal de Alianza un jugador insignia un jugador representativo donde el rival en esa época de Alianza Lima te veía con otros ojos entonces tú tenías que dar más que cualquiera entonces yo fui fui a Alianza me gané al hincha de Alianza a la gente a punta de esfuerzo y de goles y de títulos con Alianza Lima y eso le hice ver a la gente que no me valoro en su momento vemos un video con Alianza vamos a verlo usted quedó linda para pegar arremate ¡gool! 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 ¡Esto da la vuelta el equipo de Peluso! Y ha sido emocionante hasta la final del campeonato, hace dos minutos, sigue siendo el campeón. Ahora, Alianza es el campeón, un golazo de Claudio Maestri, como para recuperar rápido la confianza, como para que nadie se angustie, como para decirle a Silenciano que están en cancha de Alianza Lima. Golazo de Maestri, le hizo muy bien, la pared de espaldas al arco, dio la media vuelta, el remate inatajable a un ángulo. ¿Qué pasó ahí, Claudio? Campeón, ¿cómo fue esa jugada? ¿Qué pensaste? Yo creo que la fiesta se te aleja un poco, ¿por qué? Se alejó, creo que es Vidalda, ¿no? Creo que es Vidalda, ¿qué pasó ahí? La controlo con el pecho y pensé que me iba a apretar a chocar y me iba a dejar sin espacio para patear, pero es cierto para mí que me dio espacio, ya un poquito de espacio hay que pegarle al arco, ¿no? El 9 de espaldas tiene que girar y pegarle al arco. Y le pego la pelota, va a la esquina, abajo, choca en el palo y ya Ibañez no llegó. Y bueno, con ese gol, el último título de Alianza 2006, el estadio explotaba. Es una alegría inmensa darle un título a los hinchas, en este caso de Alianza Lima. Ese día la verdad que lo celebré mucho por la bronca que tenía adentro. Habló vapor por todo el tema que te habíamos contado anteriormente, que hemos hablado, ¿no? Porque voy a un club grande como Alianza, porque lo considero un club grande también, con una gran hinchada, y darle el título y después que la gente te lo va a ver, que te restribuye a eso lo que has hecho con un equipo, ¿no? El esfuerzo que has dado, la dedicación y darle el título, hasta hoy en día lo recuerdan y lo valoran mucho, ¿no? O sea, el feeling con Alianza fue muy bueno también, ¿no? Porque ellos dijeron que uno fue al club a trabajar, a hacer las cosas bien y terminó con eso, con el título, ¿no? Y, Flavio, a ver, yo entiendo perfectamente la decisión. No te sentiste valorado en Cristal, te fuiste a Alianza, la gente no te lo perdonó, porque te querían tanto, que, ¿sabes? Cuando quieres más, te duele más, ¿no? Sí, seguro, seguro. Es proporcional esto. Pero hubo unas reacciones tuyas, ¿no? Cuando hubo cánticos de ese estilo, de un hinchado de Cristal. ¿De eso te arrepientes o no? De esas respuestas. ¿De irme? No, no, no. De las respuestas es a la gente de Cristal. O sea, de repente decirles algo, responderles, ponerles a nivel del hinchado, que te gritaba cosas. Sí, 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 pero en esa época, o sea, en ese momento, la gente no sabe lo que pasa dentro de un club, ¿no? La gente vive afuera, la gente no sabe lo que pasa dentro de un club. Y yo quería el respaldo, el respaldo de la gente por todos mis años en el club. ¿Y no le hiciste el respaldo? No, por todos mis títulos en el club. ¿Tú esperabas el respaldo del hinchado de Cristal? El respaldo del hinchado de Cristal. Por todos mis goles, mis títulos, por todo ese feeling con la gente, necesitaba el respaldo de la gente. Y te doyó más. Y nunca lo vi el respaldo del hinchado de Cristal. Y yo, ellos saben que cuando yo jugué por la Celeste, maté por la Celeste. Siempre maté. Vi mi cara por la Celeste. Entonces no sentía respaldo de la gente. Esa es la bronca mía, por eso que mi celebración con el título con la Alianza fue eso. Me liberé de toda la bronca que tenía adentro, ¿no? Para demostrarles quién soy yo en el fútbol. Cuando un hombre de restos, cuando va a un club, trata de hacer las cosas bien, trata de cumplir los adjetivos. Se lo cumplí tanto cuando estuve en Cristal, que cuando me tuve que ir a la Alianza Lima, ¿no? Para cerrar el tema, a ver, ¿diferencia entre invitar un gol con la Alianza? ¿Es un gol con Cristal? No, es lógico que son dos clubes diferentes. ¿Pero la diferencia es invitar un gol ahí, uno con otro? ¿Existe una diferencia, no? Bueno, con la Celeste fueron goles inolvidables. El feeling con la gente. Mi corazón es Celeste. Luego, Alianza Lima. El cariño que recibí en Alianza Lima fue espectacular y darle el título a Alianza Lima hasta me hizo llorar la emoción del título, ¿no? Por los momentos, ¿no? Por el cariño de la gente en Alianza, ¿no? La verdad que en tan poco tiempo me metí al corazón de mucha Alianza y eso me hizo explotar de alegría, ¿no? Cuando obtuvimos el título, ¿no? O sea, es un sentimiento diferente. Es otra interciclasia, ¿no? Alianza Lima y Cristal. Otra manera de vivir el fútbol. Otra manera de sentir el fútbol. Otro vestuario Cristal. Otro vestuario de Alianza Lima. Seguí de diferente manera, ¿no? Una diferente a la otra totalmente, en todo sentido, ¿no? En todo sentido. Tenemos que ir a la pausa, viendo los saludos. Pero, a ver, yo estaba muy pendiente del tema de tu paso de Alianza, de Cristal Alianza. Yo no estuve de acuerdo, te lo he dicho. No, a mí me hubiese gustado, ¿sabes qué me hubiera gustado? Terminar toda mi carrera en Cristal. Así como le enseñé al chico retirarme cuando yo lo quisiera en el club. Luego, lo viste después, pero no fue real. Ese era mi sueño, no. Ese era mi sueño, terminar en el club. Y por este motivo, no se pudo. Ya te lo expliqué porque no se pudo. Me hubiera gustado mucho terminar mi carrera en Cristal. Pero, para terminar ese tema, ¿quieres decirle algo al hincha Cristal? No, ya saben, le he dicho que me hubiera gustado. Pero, digamos, hubo una sin vuelta de frases, ¿no? No, me hubiera gustado tener más respaldo del hincha Cristal. Me hubiera gustado sentirme al respaldo del hincha en los momentos difíciles. Porque yo, cuando estuve en el club, di todo por el club. Y mi corazón es el este. ¿Y esa relación se puede recomponer si tú eres técnico de Cristal otra vez? Ojalá algún día pueda dirigir el club y lograr títulos como los conseguí como jugador de fútbol, ¿no? Ahora, en mi etapa de técnico, quiero lograr títulos, ¿no? Porque ese es el objetivo y esa es la ambición que tengo. Como jugador siempre lo tuve y como técnico quiero hacer lo mismo, ¿no? Bueno, la gente te quiere saludar, también te quiere mandar mensajes. Aquí tenemos nuestras cuentas de las redes sociales. Por ejemplo, Juancho Rojas, a través del Facebook, dice, un profesional desde muy pequeño, uno de los pocos que mató por la selección peruana. Saludos de Chiclayo, dice Juancho Rojas. Después, también, te escribe Hans Barreto, dice, excelente delantero del Sporting Cristal, un referente del fútbol, ejemplo a seguir. Saludos, dice Hans Barreto. También, te escribe al Twitter, en este caso, Ayrton, entiendo que es Zavala, ¿no? Flavio, nunca olvidaré el gol que le hiciste en Matute, para darnos el campeonato 2006. Lo grité con el alma, dice Ayrton, a través del Twitter. Marvin Andrew, dice, tanque, ya es hora de dirigir un equipo y formar buenos delanteros. Necesitamos tanques, dice Marvin Andrew, analista pro fútbol, dice su Twitter. Vamos a ir a la pausa, vamos a ver lo que vives ahora, porque una cosa está en la cancha y otra cosa está arriba, ¿no? El que está en la cancha cree que el que está arriba comentando es fácil, ¿no? Y el que está arriba piensa que es fácil abajo, ¿no? Sí, sí. Y ahora vas a notar cómo son las dos cosas, ¿no? Vale. Vamos a la pausa y seguimos con Flavio Maestro.